Cuéntale, cuéntale, cuéntale Sí, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte a pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que mendigarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toques mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande a chillar a otra parte No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que mendigarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toques mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande a chillar a otra parte Te arrepentirás de haberme conocido Te arrepentirás de haberme conocido Te arrepentirás de haberme conocido Gracias por ver el video.